SETI, fábrica de producciones mecánicas Palma, perteneciente al grupo ASCUBA, es líder en el país en la fabricación de piezas y maquinaria para la industria electroenergética nacional. Con la actual situación, su trabajo es de vital importancia. Fundamentalmente en los primeros meses del año estuvimos trabajando con la central termoeléctrica FELTO para la fabricación de varios elementos para la unidad número 2. Seguido de eso, seguimos trabajando para la termoeléctrica Carlos Manuel de Cépedes de Cienfuegos prácticamente la semana pasada. Estuvimos terminando la fabricación de cuatro juntas de bombas condensadas de acero inoxidable, así como la fabricación de rolos de acero inoxidable para el mantenimiento de la unidad número 8 de esta termoeléctrica. En meses anteriores también estuvimos trabajando con la termoeléctrica de RENT en la fabricación de los radios o tabiques del calentador de aire regenerativo, así como el servicio de corte de varias piezas de acero inoxidable. En estos momentos tenemos planificado la fabricación para la unidad número 3 de RENT de los mismos radios de brazos del CAR, así como la fabricación de elementos de acero inoxidable. A esto seguido también tenemos contratos con otras termoeléctricas como la termoeléctrica de Guitera y la termoeléctrica de Mariel. La mayoría de las piezas terminadas ya están en sus destinos, mientras continúa el trabajo en SETI, fábrica perteneciente al Grupo Azcuba en Palma Soriano. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.